Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2.24 Ha llegado el momento de unir nuestras vidas para siempre, hasta que Dios nos permita, y queremos compartir nuestra felicidad con familiares, amigos y hermanos en Cristo. ¡Novios! ¡Guilder, Janine, Marín, Novia, Sara, Félix, González! Con la bendición de Dios y nuestros padres, padres del novio, Sabina, Marín, padres de la novia, Fortunato, Félix, Rosas y Anselma, González. Un agradecimiento muy especial a nuestros padrinos, padrinos de religión, Rubén, Rodríguez, Orellana y Sonia, Higuera, Linares, Padrinos de Civil, Luis, Rojas, Coila y Paulina, González. Padrinos de Decoración, Eduardo, Suárez, Barrientos y Marisol, Córdoba, Rojas. Padrinos de Torta, Guilder, Rojas, Chambi y Esther, Patiño, Rojas. Padrinos de Aro, René, Mercado, Quispe y Filomena, La Fuente, Zapata. Padrinos de Foto, Video y Mosaico, Pastor Guzmán Jiménez. Padrinos de Local, Desiderio, Jaldín, Moya y Benita, Quispe, Alvarado. Tenemos el grato honor de invitarles a nuestro enlace matrimonial que se efectuará el día sábado 18 de diciembre a horas 11 de la mañana en la Iglesia Evangélica Pentecostal Unidos en Cristo, ubicado en Chircanchico. Basada la ceremonia religiosa, se ruega acompañar a la recepción social los días 18 y 19 de diciembre en el Salón de Ventos Cantuta, ubicado en Finaltago, Camino hacia Arani. Nuestra felicidad estará amenizada por los Ministerios de Alabanza, Aliento de Vida y Generación de Fuego Divina. Este evento será registrado por las cámaras de Phil Studios. Se invita de manera especial a las familias Marín, Chanine, Félix, González, Rosas, Rojas y así mismo a los familiares residentes en Argentina, España, Brasil, Lugares Invitados, Misque, Tugma, Uri, Anapata, Chageli, Doctora Pampa, Arani, Iacuparticu, Chapare, Punata y todos los hermanos de Valle Alto. Y a todas nuestras amistades familiares que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación, mil disculpas, lo hacemos por este medio, los esperamos, Dios los bendiga. Todo estará muy bien, lo sé, tu mano te diré, soy tu hombre y tú mi mujer, el futuro en tus ojos ya puedo ver.